¿Qué es el Máster en Ingeniería de Materiales Renovables? El Máster en Ingeniería de Materiales Renovables es un máster que responde a una temática actual, que es el desarrollo sostenible. El objetivo fundamental del máster es formar especialistas en temas relacionados con el aprovechamiento de la biomasa para desarrollar materiales de fuentes renovables. Estas dos temáticas, como sabéis, son de actualidad, porque hay un plan a nivel europeo, a nivel nacional, para fomentar toda la transición ecológica al uso de fuentes renovables o materiales renovables para diversas aplicaciones. Estamos obligados a cambiar de la economía que está basada en el carbono a una economía que es sostenible y que está basada en recursos renovables. Y yo creo que cada día se van a incrementar las aplicaciones de la biomasa, de las energías renovables en diversos campos. Y es obligatorio porque son directivas que vienen de Europa y estamos obligados a cumplir con esas directivas. El máster consta de 60 créditos, son 48 créditos obligatorios, que son de docencia presencial, y 12 créditos de proyectos de fin de máster. El proyecto de fin de máster se puede desarrollar en la universidad, en empresas, en centros tecnológicos, en cualquier sitio que puede ofrecer proyectos relacionados con el máster. El máster puede tener mucho interés para todo tipo de alumnos, es decir, tenemos alumnos que vienen de ingeniería química, vienen de química, de ingeniería de materiales, de forestales, de ingeniería mecánica, entonces tenemos una diversidad de alumnos que realmente el máster les puede interesar. De un lado, para el tema de la formación en el campo de los materiales renovables, del otro lado, es todo el desarrollo de los procesos de biorafinería, es decir, los procesos que permiten convertir la biomasa en productos químicos o en polímeros que se pueden aprovechar después para varios tipos de industrias. Yo creo que el futuro, todo lo que es relacionado con el aprovechamiento de la biomasa y los materiales renovables es muy importante y eso se puede ver solamente mirando las noticias diarias que salen en este campo. Todo lo que se refiere a la bioeconomía, las iniciativas europeas, como por ejemplo hay una gran iniciativa que se llama el Green Deal, hay mucha financiación que se va a inyectar en este campo, hay desarrollos que se están haciendo en varios países, en España mismo, hay empresas que están desarrollando procesos y plantas para convertir la biomasa en productos químicos y materiales y que pueden dar salida a los egresados de este máster. Estamos orgullosos un poco del máster en un aspecto que es fundamental. Yo creo que la mayoría de los alumnos que han cursado este máster están trabajando en campos relacionados con el máster. Y eso creo que estamos orgullosos de este hecho. Hemos formado alumnos de varios países, que son por ejemplo de México, de Chile, de Brasil, de Argentina, de España por supuesto, y la mayoría de ellos están trabajando en campos directamente relacionados con su formación, que sea en la investigación, en la universidad o en centros tecnológicos, o que sea en empresas o también en la administración pública. Gracias. 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 Gracias.